Estas chinas, que son unas desagradables, me acaban de eructar en la cara, yo no puedo creer. Bueno, tema aparte. Acabamos de llegar a la isla de los Uros. Los guías te cagan a pedos todo el día. Por favor. Primero la información, después las fotos, señores. Después, puedes tomar fotos. Después. Si no, vamos a demorar. Vamos a tener tiempo para todo, señores. Señores, aquí la gente se habla, Aymara. Permíteme presentarme al presidente, al presentarte al presidente, seguramente te va a decir en su idioma oficial, que es el Aymara, Kamisaraki. Tú responde, Wali. Ok, amigos, I told you, first, let me introduce, he is a president from this island, only for one year. Also, the women come to be a president, because I remember many years ago, only the men, but now also the women. Recuerdo que en ellos, of 100 islands, en Puno, it's one lady. Incluso la mujer, la que comanda, la presidenta de todas estas islas, es una mujer, representa el Puno. Bravo por las mujeres. Ahora las mujeres ocupan cargos de autoridad. Ok. I told you, probably he will tell you in Aymara language, Kamisaraki. And tell him, Waliki. Waliki. Yo voy a traducir lo que él dice. Y, 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 salud. A ver, es que está acá con el canaca, primeramente nos hauntas para los calpachanes. Kamisaraki. ¡Waliki! 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 Pagara. René. René. René te ha dado un pequeño saludo en el idioma Aymara. Que es el idioma oficial. Aquí en Ucina. Pero por las comercializaciones que tienen con diferentes pueblos, han aprendido a hablar el Quechua, el Castellano. Son tan listos que cantan en otros idiomas. Alemán, inglés, francés En todos los idiomas Él te ha dicho en el idioma Aymara Hermanas y hermanos, bienvenidos a la isla de los Uros Dice que en esta isla hay cinco familias Hay 22 personas Los niños, los mayores, todos, 22 personas Él está muy feliz, muy contento con la visita que ustedes están haciendo Muy contentos, reciban bendiciones Que les vaya bien en sus viajes Y termina diciendo, just pagara, gracias En el idioma Aymara Ok, amigos, please After you have time Please Después tienen tiempo, please Así vamos a demorar, no vamos a... Después, así, nos atrasan After After you have time to take a picture, please Because the time passed very quickly En tequila, we need to walk En tequila, vamos a caminar Se pasa el tiempo Después ustedes van a estar diciendo, ¿qué pasa? Que nos están haciendo correr Si no, no avanzamos Señores Termina diciendo gracias En el idioma Aymara El señor, el presidente Por un año solamente Ya se termina Y si ha sido un buen presidente Va a ser reelegido nuevamente ¿No? Ok, amigos Because I told you René, it's a president From this...